Bien, vamos ahora al mundo de las fronteras. Ya está listo Diego Beltrán. Enrique, muy buenas tardes. Qué gusto saludar. Te vamos con la información internacional. Iniciamos con esto. La policía británica detuvo a un hombre de 25 años relacionado con el atentado terrorista del pasado lunes en Manchester, lo que eleva a 12 el número de sospechosos bajo custodia. La policía señaló que el último arresto se efectuó en el área de Old Trafford, donde se ubica el estadio del Manchester United, y señaló que aún se registra una casa en la zona de Mosey, que este sábado fue desalojada provisionalmente como medida de precaución. Un total de 12 hombres de entre 18 y 44 años son interrogados por la policía en relación con dicho atentado, que causó 22 muertos y 64 heridos. Y también en Manchester se realizó un servicio conmemorativo en la catedral, en memoria de las víctimas de ese ataque, el acto encabezado por el obispo anglicano David Walker, quien leyó los nombres de cada una de las víctimas, y además dirigió oraciones por los heridos aún en los hospitales, esperando una pronta recuperación de todos ellos. Bueno, en Estados Unidos varias balaceras dejaron ocho muertos, esto en Mississippi, entre ellos un subjefe de policía, y por eso ya hay un sospechoso detenido. Los tiroteos ocurrieron anoche en tres hogares distintos del condado rural de Lincoln, precisó el Departamento de Investigaciones Estatal. Las autoridades informaron que no se han presentado cargos contra el sospechoso, y que sería prematuro hablar sobre los motivos. Bueno, en eso, en un comunicado, el gobernador de Mississippi, Phil Bryan, pidió a los residentes del estado que oren por las víctimas, y también subrayó el sacrificio que hacen los agentes para hacer su trabajo. Bueno, en Venezuela se cumplieron 57 días de violentas protestas, donde la oposición prevé intensificar la presión contra el gobierno con más movilizaciones. Un oficial retirado de la Guardia Nacional fue linchado al ser acusado de ser un espía en una nueva jornada de protestas contra el gobierno venezolano, lo que elevó a 59 el número de víctimas mortales. Recordemos que ayer los inconformes tomaron las calles para defender la libertad de expresión, esto a 10 años del cierre de la televisora RCTV. Veamos. Bueno, así la situación en Venezuela. En Egipto, decenas de personas se reunieron en una iglesia para recordar a las 29 personas que murieron el viernes tras ser atacadas por un grupo de hombres armados. El Estado Islámico se atribuyó el incidente en el que también 24 cristianos coptos resultaron heridos. Las personas que asistieron al homenaje, entre ellas familiares y amigos de las personas que murieron, expresaron su enojo con el gobierno y lo culparon de negligencia. Y en Irak, funcionarios del gobierno dijeron que el avance de sus tropas en Mosul se detuvo durante el último empuje para expulsar a militantes del Estado Islámico. Ayer, las fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos iniciaron una nueva ofensiva para recuperar la ciudad vieja desde tres direcciones. Más tarde, el gobierno anunció que dos militares murieron durante varios enfrentamientos en el barrio de Chafá, esto en el río Tigris. Bueno, en la Secretaría de Sri Lanka informaron que se elevó a 151 personas la cifra de muertos por las inundaciones de deslizamientos de tierra provocados por las recientes lluvias en el sur del país. El Centro de Gestión de Desastres detalló que se tiene el reporte de 112 desaparecidos mientras que más de 40 mil personas se encuentran en albergues. En tanto, el gobierno desplegó más de mil elementos para las labores de emergencia en zonas afectadas. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para el envío de ayuda para contener el desastre provocado por las peores lluvias en 15 años. Enrique, es todo por un momento de información de fronteras. Vamos a un corte. Regresamos. Esto es Milenio Noticias. Regresamos.